Un encuentro de perfeccionamiento sostuvo el taller de hockey de San Javier con representantes de Linares en el Estadio Alfonso Escobar. Esto se marca dentro de un plan de trabajo en el mediano plazo con el que se espera formar un equipo que pueda entrar en los torneos competitivos de la especialidad. Llevo, sin mal, creo que unos dos años. Me motivó mi mamá, mi papá, me compraron todo el kit, hicimos una remontada que no te lo podrás creer. Hicimos buenas, muchas cosas buenas que me seguían motivando. Muy competitivo, la verdad, y muy alegre para conocer varias personas nuevas de otras comunas. Porque un día los vine a ver y me motivó y le dije al profe, ¿no? Si voy a jugar, pues. Bien, porque así podemos jugar todos, pues. Taller que se viene desarrollando desde hace años en escuelas básicas y que ya logra jugadores que se encuentran en la etapa competitiva. Llevo practicando de quinto, sexto básico y voy en mi segundo año de universidad. El deporte en sí, el profesor Marcelo Mora, desde que nosotros empezamos en la escuela 3 empezamos a patinar nosotros. Y él nos fue dirigiendo hasta ahora y yo con mi hermano ahora estamos jugando en una liga sur en Linares con el profesor Juan Flores. Estupendo porque ahora como estamos jugando en esa liga, jugamos contra Everton, Guachipato, Truenos, Tornado, muchos equipos que son del sector sur de Chile. Especialidad deportiva que viene aumentando su popularidad en un proceso que se piensa en el mediano y también largo plazo, pero que ya entrega resultados esperanzadores. Los niveles de los equipos se ven muy favorables al tiempo que van entrenando los niños. Han ido subiendo muchos niveles. De hecho, se está participando en la liga sur y hemos visto el crecimiento de los niños y niñas en el hockey. Hemos visto cómo han ido avanzando en todas las especialidades que estamos haciendo en el hockey. Estuvimos jugando con los binacionales. Estuvimos a cargo de la... hay varios chicos acá que participaron de San Javier también. Fuimos a Concon un tiempo atrás y estuvimos ahí participando en los binacionales con ellos. Aunque el taller ya tiene una experiencia en la fase competitiva, esto demostró que aún hay que continuar con el proceso de preparación de los deportistas, por lo que se trabaja en agendar más encuentros que son parte importante para lograr un equipo de alto rendimiento. Han tenido un mayor auge ya un tiempo atrás, que estuvo muy complicado, con muy pocos jugadores. Y vemos ahora que, de acuerdo a las competencias que están haciéndose a nivel zona sur, han ido incorporándose muchos más niños porque ya hay un propósito de entrenamiento. Ya no se entrena solamente para ir a un cuadrangular, sino que se está entrando para jugar cada 15 días con diferentes equipos en competencia. Disciplina que trabaja en crear aficionados y que en el último tiempo vive un buen momento. Nosotros hasta el año pasado estuvimos en una competencia a nivel, digamos, de la Liga Sur. La competencia es bien dura porque son equipos de trabajo que están hechos para la competencia. Específicamente, no sé, preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos. Nosotros teníamos nuestro taller y pasamos la competencia, entonces el resultado no fue muy positivo. Pero estamos trabajando fuertemente en alianza con el Instituto Nacional de Deportes en masificar la disciplina. Estamos en estos momentos en el colegio La Justa Narváez, estamos en el colegio de Baquería, más el taller de la corporación, que son talleres netamente formativos. Hay que poner en claro que para formar un joquista necesitamos por lo menos tres años de patinaje. Después viene la etapa de tácticas de juego, la etapa de tecnificación con las chuecas, dominio, pelota, pase. Es más o menos un trámite largo de tres, cuatro años que necesitamos para tener ya un equipo más o menos competitivo. Encuentro que deja un balance positivo, en especial en el mediano y largo plazo, y donde San Javier trabaja por convertirse en una selección de buen nivel para la competencia oficial. Gracias.